Hola, ¿qué tal mis amigos? Nos encontramos en este momento en la Escuela Brother CDL Trainings. Damos entrenamiento profesional y garantizamos tu licencia al 100%. Si te quieres comunicar con nosotros, llama ya. Te brindamos la mejor oferta y al mejor precio. No te lo pierdas. No te lo pierdas.